pero buenas tardes amigos bienvenidos a tenemos wifi estamos en vivo a son los pies de otra persona así te digo que bailo bien yo también es bueno lara haciendo la prenda de ayer o alguien que no la hizo o estas cosas son espectaculares ah es genial y que iba a escribir el bomba cumpliendo la prenda excelente la prenda era hacerse que iba a estornudar pero nunca estornudaron una historia kiko cumpliendo la prenda de ayer por perder pasó darín dijo que se iba a retirar después de esta actuación perdón pero esta persona no cumplió la prenda arranquemos bomba con el tema arranquemos bien arriba porque es miércoles y esto es tenemos al file empieza la semana pongo caseta o llega la locura a la televisión estamos muy locos esto es un quilombo somos el remedio para este bajón te damos todo para sonreír la clave en la vida es ser feliz delirio y risa ¿qué más no? no te hagas problema porque acá tenemos wifi una más delirio y risa absurdamente natural sentir la alegría no te hagas problema porque acá tenemos wifi delirio y risa delirio y risa la gente que manda mensajes ayer con los palmeras estamos muy felices de hacer este programa perdón elirio arrancar así estás emocionado Kiatto estás emocionado no no emocionado pero contento estás llorando no 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 llorando pero contento Kiatto está nervioso y llora por tener a los palmeras en su programa bueno más o menos es un honor es un honor Nico contá contá Nico no entiendo hoy es la fan es la fan que está ahí ¿cómo anda fan? bien estoy acá con mi nueva pareja ¿quién es su nueva pareja? el huevo de telequino no rascame la espalda Kiatto buena movilidad tiene su pareja guarda 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 pero se está salio el brazo de la pareja es raro me ha sacado el 8 en Babel ahí vamos lo agarramos qué bueno Juan qué bueno que me soltó a mí excelente fan para mí te quiero dar celos ¿cómo anda Delivery bien? ¿qué haces brother? todo bien tranca esperando que pare la lluvia ¿viste? pero si no está lloviendo y hoy cayeron un par de gotas ¿o no? ¿no las viste a la tarde? no y se ve que en el barrio Cheto no llueve ¿no? acá en mi barrio sí viste un barrio humilde no 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 el que vio las gotas a la tarde fue el Bomba pero bueno por otro por otro me contaron hablando de eso porque en Morón llovió porque en Morón llovió hoy incluso Kiatto sí justo por eso también Delivery le va a llevar hoy un pedido al Bomba ¿en serio? ¿qué le va a llevar? le voy a llevar un par de perchas ¿para qué? y porque ahora que salió del closet ¿viste? para que ponga un par de camperas en el closet y le sobra el lugar el chiste fue medio es raro sabe que no sé si es por ahí el chiste fue raro decir que es un amigo y tenemos confianza pero el chiste tal el chiste está probado el chiste está probado por el Bomba quiero aclararlo excelente excelente ¿cómo andas Kiatto ¿qué tal señor? mi nombre es Peter Pan de California estoy aquí ¿qué? ¿se ríe de él mismo? no no se ríe de él creo que es el único que se ríe del personaje igual estoy 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 en Argentina señor porque quedé varado en la cuarentena va a contar todo el personaje de vuelta mi profesor es Maluma quien me enseña a hablar en español excelente bien bien aclarando señoras y señores hoy vuelve él vuelve él tenemos wifi mira antes de presentar a otra persona preséntame a mí yo también soy de tu equipo yo estuve desde el comienzo pregúntame ¿cómo estoy? yo estoy bien gracias chao nos vemos en el tígado con mi si tengo que saludar uno por uno no termina el programa hermano ¿qué me venía a decir saludame? te saludo si quiero denso voy a presentar a él el conductor del cantando el conductor mañanas del 13 ya no le gustó lo que hizo Kiko recién estuve hablando con mis abuelos cuando les conté que venía él se volvieron con si Victorio lo aman así que le voy a pedir que le manden un saludo bienvenido tenemos wifi al señor Ángel de Brito bienvenido Ángel hola Ángel ¿cómo les va? muy buenas noches placer estamos nuevamente como siempre digo esto no es slam esto no es el cantando 2020 esto es tenemos wifi ¿cómo le va o Kiko? bien Ángel bien le puedo mandar un saludo a Conce y a Victorio porque hoy le dicen hoy me dijeron me encanta de Brito me encanta cuando va de Brito tenemos wifi me dice Conce y Victorio muy bien le mandamos un beso gigante ¿quién se fumaron? a Nicolás Okiato todo el año Nicolás Okiato ex ganador de el bailando 2019 junto a Fueja Mispeña quien la ha descocido es como que titula cuando habla de todo va titulando Nicolás Okiato ganador si digo por ejemplo muy profesional Kiko Kiko Conce y Victorio un saludo nos quito mucho yo también ya es denso denso vayan a buscar el ego de Kiko vayan a buscarlo el que lo encuentra gana insoportable aparte vos no eras el principal de la serie el principal de la serie era Don Ramón sin Don Ramón no había historia no no era el chavo perdón eso es una discusión yo tengo la de Chivo Don Ramón era el principal vos sacas a Don Ramón de la serie y no hay el chavo del ocho no bueno a mi me gustaba más Chispirito la verdad bueno Kiko quien se preguntó eso no no tiene razón me gusta que en esa pista conduzca el señor Marcelo Tinelli no cualquier persona cualquier conductor me importa un rabanito yo estoy acá conduciendo fijate donde estas vos que hace 25.000 años que están repitiendo el chavo del ocho que dice la historia actualizate un poco bien está picante Ángel perdón es verdad que hoy hoy por ahí recibimos se le manchó el saco Ángel recién como se dio vueltas ¿qué pasó? Tine manchó el saco en don no no mentira no se enoje no se enoje no se enoje bueno no estoy para papelones hoy no 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 hoy hoy mientras la gente cante creo que vamos a recibir del jurado del bailando vamos a recibir votaciones pero ya no audios vamos un paso más Ángel y bueno va subiendo el presupuesto de Tenemos Wi-Fi así que vamos a recibir hoy tenemos un jurado estrella que va a formar parte de el elenco de Tenemos Wi-Fi no vamos a adelantar así que tengan tengan cuidado porque también el otro jurado va a estar evaluando así que yo no sé yo no sé qué le pasa a la fan está como Cristiano Ronaldo de Lugano todo un perfil no sé si se viene una sorpresa algo va a venir perdón Delivery ¿con quién anda? después te llamo no hablando con el Tata me acabo de escribir el presupuesto acá en vivo así que le estoy mandando un mensajito después llámame Tata por favor ¿qué te dijo? ¿qué dice? no que escribió el presupuesto contó Ángel Lebrito ¿viste? vos sos un desubicado Delivery un desubicado un desubicado perdón Ángel va a contar cuando iba a bailar a tequila y volvía a las 6 de la mañana medio mamado ¿o no? ¿cómo? ¿lo va a contar Ángel cuando iba a bailar a tequila? ¿o no lo va a contar? lo que voy a contar es que uno de ustedes está involucrado está involucrado en un problema de vestimenta porque está siendo muy pollera le están llegando de todos lados mujeres así que tengan cuidado porque la información la tengo acá Ángel Ángel Lebrito ¿qué querés? ¿qué querés? ¿te gusta a vos meterte el dedo en el nudo del globo? no 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 Peter no puede preguntar eso no es por ahí para sacarse la cerra señor porque para él es la oreja la luma le enseñó el nudo del globo la oreja porque tiene una roca Ángel vio acá y parece un nudo está bien está bien muy bien el chiste muy gracioso bien atención vamos a arrancar a cantar vamos a arrancar a cantar y quien va a arrancar cantando es Delivery Boy vamos Delivery así que por favor se quede Delivery ahí está muy bien Delivery Boy muy bien y con el casco siempre bien equipado lo felicito ¿qué va a cantar Delivery? ¿qué va a cantar? y una un clásico voy a cantar un clásico que siempre me lo pide la gente en el chat así que voy a cantar un clásico que sea una nueva a ver te escuchamos no bueno si quiere una nueva vamos con otra entonces ¿cuál va a cantar? y un día más que pase yo sin probar aquello que ando buscando desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado fui hacia el kiosco de diarios y revistas amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión con hermanos en manos de canillita bien mirando el periódico de hoy dice que ando buscando un amor ¿se acorde? el periódico de hoy siempre los mismos acordes que ando buscando un amor que ando buscando que ando buscando que ando buscando un amor bien locho no son las mismas canciones no son las mismas canciones sino que los mismos acordes siempre señor no es locho hay delivery y está vestido naranja en realidad hay todo un tema con eso porque con tres acordes podés hacer todas las canciones con la guitarra ok muy bien eso lo estuvieron haciendo en el programa de Guido Casca así que dejá de robar ideas hay una banda que hace lo seguimos robando a Guido Casca está todo bien pero Guido Casca se originan también tiene razón tiene razón Ángel tiene razón tiene razón muy bien ¿quién lo va a votar a delivery? antes de Sochiato le voy a preguntar ¿cómo anda delivery con respecto a las parejas a las chicas? uy ok estuviste viendo Twitch muy bien ahí ando en la lucha estoy con ganas de una estabilidad emocional últimamente ¿viste? nada con su conexión con alguien estar bien con alguien creo que estoy en un momento para ponerme de novio en mi vida bueno acá me llega la información de que hay un mal trabajo de campo porque se está juntando el ganado prácticamente me llegan nombres por ejemplo Mayra Mayra ¿conoces a Mayra de Banfield acá de Zona Sur? todo el mundo a Pidevis todo el mundo a Pidevis cuando dejó de tocar Kiko nunca 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 tuve tanta gana de que entre Kiko en mal momento estaba practicando bueno apagá el micrófono ganso saludos para Conci para Victoria andá viejo escuchame Delivery Mayra de Banfield Ana C ¿la tenés? Ana C la conozco sí la conozco la conoces Sol P a Sol Pérez sí conduce programas todo no te hagas no te hagas porque sabemos a dónde venís y cómo estás trabajando día a día con esto para figurar la jefa hay una que le dicen la jefa la jefa sí veo que la jugada lo está trabajando usted Ángel para un poco para un poco que estoy hablando silencienla y una hay una que por ejemplo que se llama Paloma que voló si voy a dejar de invitar al Twitch a las personas estas porque estoy perdiendo me parece muy bien me parece muy bien bueno te voy a dar de puntuación un 7 Delivery 7 gracias 7 me da años de vida me da años de vida verlo en el espejo todo vestidito de naranja con el casco de fondo de espalda ahí atrás por favor gracias Delivery un placer del lugar que venga Pérez Regio por favor que va a cantar Pérez Regio no 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 me voy me voy de programa me voy de programa vamos Pérez Regio bueno el momento más esperado ¿no? ¿qué pasó? subo el rating pico 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 los pitufos cantan bueno perdón ¿se puede ir el resto o no? pueden callarse es mi momento si lo quiero respetar gracias cállense porque si no cada uno cuando esté cantando no le gustaría que hablen en sí no no tranquilo ordenemos gracias será corto de canto ordenemos ¿no? chicos por favor Tata silencia a todos gracias perdón perdón si le hago una pregunta que le falto el respeto pero ¿no está yendo a la peluquería? está medio descontrolado el copo veo no como que está está medio pero bien está raro está raro uy ¿qué pasó? venga está complicado con el canje de pelu aparte está medio drácula que vos tengas canje de peluquería pasalo porque estamos en pandemia está medio drácula está medio palidón tienen que hablar con batidón se van a criticar los de los solos los de los solos de última de última llame a Ricardo Fó que me da el pelo listo va a cantar va a cantar va a cantar por el resto bueno pelerregio se lo dedico a toda la gente del chat que siempre pone que quiere que cante yo voy te amo Iván ok ¿qué? vamos dale cantá pelerregio quizás te pueda preguntar qué hijo de puta no no si le hace falta a esta noche blanca ¿por qué eligió este tema? a nuestras vidas que ya han vivido tanto quiero vivir más que han visto mil colores de sábanas de seda y estoy aquí para vos Royman que es la yerna tan enamorado tiene un aire de peluquín a montaner que la noche dura un poco más hasta ahí está bien hasta ahí está bien pero el regio ¿ensayaste para esto? no ¿por qué? es increíble porque sos el único en que veo cantar toda la semana lo escucho lo escucho lo escucho y sin embargo hay un retroceso acá es impresionante uno tiene que avanzar lo dijo Nacha lo dijo Nacha ayer jurado de él cantando 2020 Nacha Guevara una genia con su masterclass lo dijo ella ¿no te acordás la noche que pasamos en tequila cuando ibas a bailar que me pedías la guita para nada no te acordás nada ahora espantoso espantoso le abro Iván le abro Iván y no le abro un 4 un 4 chau paña regio chau 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 frito andá andá ¿qué pasa de los profesionales? no me acaban de mandar una foto de la gente de chat viste de una persona muy especial acá de chat donde tenía 7 años justo viste porque me llegan me llegan los pedidos viste me llegan los pedidos pero tiene un lugar ahí que yo nunca se lo oí Ángel si viste Ángel lo tiene es raízimo todo eso y en dos minutos encuentran a la exnovia y se va a armar un problema no 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 en minutos en minutos me va a llegar una información también de que parece que Ángel de Brito es el último programa que viene a tenemos a bailar o danse busquen disfrácenlo a Bationi que da la estatura da la misma estatura Bationi empezá a practicarlo empezá a practicarlo por favor te lo pido que venga el bomba por favor que venga el bomba que va a cantar te amo hijo de mí te amo creo que la encontré bomba al fin uno que vale la pena gracias Ángel gracias Ángel bomba a ver que preparaste para hoy eh Tusa eh buen tema a ver Tusa empiezo cuando quieras ya no tienes cusa hoy salió con su amiga dizque pa matar la Tusa que por un hombre le pagó mal está dura y abusa se casó de ser buena y ahora ella quien los usa que por un hombre le pagó mal ya no se le ve sentimental dice que por otro no llora pero si le ponen la canción le da una depresión tonta llorándolo comienza a amar pero la deja en buzón será porque con otra está fingiendo que otra puede amar excelente muy bien bomba muy bien muy bien no te voy a juzgar yo bomba vos estás a otro nivel me acaba de llegar me acaba de llegar un video de que uno de los jurados uno de los jurados de él cantando 2020 ya llegó al estudio y parece que está medio al pepe así que está viendo tenemos wifi y te quiere puntuar tenemos un tape ya se lo pasa a la producción a ver a ver quien lo puntúa el bomba lo vemos lo tenemos ahí hola bomba como estás bueno hola a todos sinceramente me ha gustado mucho me ha gustado mucho la canción me ha gustado mucho la interpretación que me ha gustado claro 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 que me ha gustado claro sinceramente me ha gustado mucho por eso me ha gustado como has cantado como sinceramente me encanta me encanta la puesta de resecho me parece muy interesante me parece muy inteligente el resecho y me gusta me gusta tenés un tono que a mí me gusta ok perdón yo soy medio larguero pero mi votación para ti bomba que me ha gustado mucho repito mi votación para ti para Moria déjame hablar mi votación para ti va a ser esta nueve nueve para el bomba nueve para el bomba gracias Pepito Sibran gracias Pepito cantando 2020 increíble que no te redondea ni un texto nada o sea es larguero pero bueno se está metiendo la cara 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 todavía no encuentro si es si es Mika o Flor ya estoy descubriendo cuál de las dos es pero sea chico el panorama estamos a un botón estamos a un botón estamos a un botón de salir y yo soy capaz así como en su momento lo frené a Guido Casca cuando estaba cantando Ricardo Ford soy capaz de apretar un botón y salir de este zoom no 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 ángel quédese porque delivery no es parte del programa es un pibe que conocimos hace poco no sé ni quién es que venga por favor la fan a ver la fan que va a cantar fan voy a cantar una canción de Miranda que me gusta mucho es la guitarra de Lolo esa bueno empezamos mal cantá y vemos ¿están listos? estamos listos a ver dale ah por eso estaba como CR que no sabes que me pasa te pregunto que me pasa y no sabes de contestarme porque claro de seguro te mareé con mis vidas y vueltas descansé con mi cámara lenta y aunque trato nunca puedo apurar mi decisión en el preciso momento en que todo va cambiando para mí en ese instante te aseguro que alguna señal te di pero no me escuchaste tal vez la intención de tu parte puede ser un poco débil el sonido de mi voz hoy una mañana te veré llegar y te estupré que yo solo yo no soy mejor y te pediré que me acompañes a donde en verdad no sé no sabe la letra no 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 guarda que lastre Dios muy bien fan muy bien muy bueno muy bien fan muy bien sobre todo el baile muy bien pero esto no es el bailando sino que es el cantando 2020 aparece el bomba de repente muy bien bomba con el puntaje 9 que le dio el jurado del cantando 2020 Pepe Sibrián quien tiene una trayectoria de lujo fan tengo alguien que te está viendo y es la señora Nacha Guevara que tiene la puntuación para vos me manda un mensaje de vos y dice así a ver ¿cómo estás? es una vez una chica y bueno la intención está eso es lo fundamental eso también es importante pero 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 falta canto falta el canto pero como la filósofa Panam lo decía chiquipín pin pan chiquichiquipán hay que divertirse entonces mi votación para esta niña va a ser un 8 un 8 le pone Nacha Guevara que valora la intención del cambio de look muy bien yo también te voy a hacer una buena nota fan felicitaciones te voy a agradecer y te voy a agradecer también de este lado muy bien le mandamos un beso a Lisi Tagliani que nos está viendo también bien muchas gracias fan muchas gracias son mis mejores amigos de la vida nosotros no te conocemos es mucho es mucho que venga por favor que venga por favor Kiko uff hijo de puta sos ahora no aparece que le pasó Rubén tú estás ok y este llegó ya el razón actualizó el personaje actualizó el personaje a ver no 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 es que estaban hablando de Bariloche y me vestí para la locación voy a cantar una canción de Shusha bien muy bien muy bien a ver ya sí cuando quieran todavía todavía hey hey todo el mundo está feliz y no dejan de cantar todo el mundo pide todo el mundo pide cuando dejo de cantar todo el mundo está feliz ¿qué le pasa a Teganzo? y no dejan de tocar cuando todos piden cuando todos piden una conferencia de prensa y haciendo palmas y dando un grito mano arriba y paso de energía haciendo palmas ¿estás recitando? la mano arriba y paso de energía yo quiero ver la mano sin arriba arriba escucha 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 yo quiero ver chingamete arriba escucha escucha esa última parte era mi idioma muy bien esa última parte ya la dice Kiko es el mejor en el tutti frutti gracias Kiko gracias Kiko gracias Kiko Ángel una evolución para esto que vamos a ver todo el mundo está feliz menos él la verdad que cantó sin gracia increíble mirá sacaría la espada y la atravesaría mediante el zoom para sacarte todo eso ¿cómo puede ser un Kiko sin el traje de Kiko? espantoso espantoso te voy a poner un 3 y agradecer que Kiko te sigue teniendo presente en el programa bueno Kiko un favor si sigue sacando fotos más fotos de él porque ya no lo quiero ver mañana ni pasado ni nunca gracias chau hay mucha pica que venga por favor Peter ahora que venga Peter aprovecho también para mandarle un feliz cumpleaños a Milona Rosa que hoy es el cumpleaños mi abuela Rosa feliz cumpleaños saludos victorio y conce no Kiko tuyo no quieren callate muteate Peter que va a cantar ¿qué tal Ángel de Frito? ¿qué tal Peter? ¿cómo estás? bien muy bien por suerte voy a cantar Pequeños Sueños de Árbol muy bien muy bien que actualizada la canción muy bien me encanta muy arriba la canción muy arriba vamos Peter ponele onda sobre todo para cortar semana bien arriba bueno cuando quieran todo arriba cuando vos quieras vos sos el que canta ok arranco dale siempre soñé con tener guanacas en mi cama que me den una cachufleta y que comamos la papa me gustaría que sea una blondie una brunette vamos todos que brunette vamos a fifar brunette 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 que brunette brunette vamos a fifar acaríciame el chimuelo que lo tengo apagado papiame la papirola que se siente extraordinario me gustaría que sea la nadine esa es la nadine la nadine lo que lo enseñó nadine que dice que dice globo latín que sea menudo de globo no no gracias muchas gracias hace mucho que no digo esto pero felicitaciones Peter la verdad que hoy estuvo muy bien muy bien seguro muy bien el único que vale la pena en este zoológico Peter tengo una noticia para vos la verdad que se nota se nota tu esfuerzo te quiero felicitar que pasa Janina pensé que querías hablar ok tengo la votación Pepito Sibrián acaba de mandar un video porque te acaba de escuchar Pepito vamos a ver que nada que sea corto de palabras por favor porque no tenemos mucho tiempo vamos a ver ahí lo pasé a producción tenemos el tape a ver a ver la devolución de Pepito me han dicho que tengo que ser bebé por eso mismo voy a dar mi votación y después voy a explicar por qué me ha gustado o no me ha gustado primero voy a dar la votación para Peter ¿qué es esto? a ver Peter te voy a explicar por qué mira sinceramente si vas a hablar inglés tienes que pronunciarlo bien claro 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 tienes que pronunciarlo bien y si vas a hablar español tienes que decidir tranquilo hablar joder claro porque si uno habla español o habla inglés sinceramente no se entiende bueno sáquenlo ya está Pepe ya está sáquenlo sáquenlo insoportable sigue hablando sigue hablando sigue hablando pero no cantó un 5 es mucho un 5 bien Peter bien un 5 feliz tengo el chimuelo el chimuelo así tengo no 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 bueno está bien gracias Peter gracias Peter que venga Maluma por favor que venga Maluma y creo que se lucha ya no ya no bien que va a cantar Maluma la Maluma baby la misma que cantó Juli Pere Riggio en serio justo no es un tarado es un tarado sin querer pero bueno ella me la quemó sabe lo que pasa papi los buenos cantantes tienen 2 o 3 temas preparados yo tenía 3 o 4 si vos querés seguir currando con lo de Maluma y tenés un solo tema y que lo canté yo así no va la cosa es verdad es verdad lo que dice es verdad pero me cansé me cansé de ser buenito me cansé de ser buenito hoy se me sale la calle yo no vine a esto no vine a esto me saco el retorno y me voy chau con mi profesor no con mi profesor no con mi profesor no te metas con mi profesor no vivía te voy a ir a buscar gato este tío la fan lo que yo no entiendo es por qué todo el mundo les canta canciones de amor a todas las chicas menos a mí ok yo sé por qué saludos a todos sin victorio callate que no quieren tu saludo no te quieren hoy me llamaron que quieren que no estés más en el programa basta de mandar el saludo no bien Maluma la vamos a ver bien cantada por lo menos dale Maluma arranca a cantar muerto no se escucha Maluma no se escucha Maluma es muy fuerte es muy bajo se está tocando Maluma ahí está uy si te puedas preguntar qué hace falta a esta noche cambia Nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de sedal. Y cuando duele, en su carrera llenar, vas a abrazarme sin riso que no es. Amor mío, lo nuestro es como este mío, es solo una aventura, no hace falta nada, estoy aquí tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad, que ve nuestras caras, la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más. Gracias. Qué lindo, gracias a tu hermana. Qué genia tu hermanita, Maluma. Se remetió. Cero originales, ahora claro, todos se quieren copiar de Maluma. ¿Cuál es el puntaje para Maluma, Ángel? Te mandó. El puntaje para Maluma lo va a decir alguien que me acaba de mandar también, me acaba de llegar un mensaje, un audio de WhatsApp de la One y para Maluma dice así. ¿Cómo estás, papi? Cómo me gusta este chico, Maluma, cómo me gusta, la verdad que me pasan cosas cuando los veo, mi amor. Súper buen voz, amando una voz espléndida, divino hashtag de todo, mi amor. Así que le voy a poner, porque me voy a parar ahora mismo, le voy a poner un súper mega archi diez. ¡Diez! ¡Bien! 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 Una genia. El primer diez de él cantando Wi-Fi. ¡Gracias, querido! Muy bien, el primer diez, es verdad. Bien, Maluma, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, volvamos todos entonces. ¡Qué grande, qué honor! Ángel, una vez más, muchas gracias por engalardonarte. Por agradecerlo, por darle presión, por estar acá presente. Lo queremos y admiramos mucho, Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estigan ensayando, porque sigue el Cantando 2020, acá tenemos Wi-Fi. Y hoy no se pierdan, porque tenemos un programa increíble, así que no se pierdan. Un beso gigante a todos. Chau. Iván Ramírez, gracias, como siempre. Un fenómeno, un ídolo. Iván Ramírez hizo OK en Instagram. Vayan a seguirlo, vayan a... Uy, se fue ya. Vayan a seguirlo, vayan a comentarle. Ahí está. Tengo el Cantando, tengo el Cantando, me estoy aquí relajando. Perdón, perdón. Gracias, Ángel. Abrazo grande. ¡Chau, Ángel, hasta nunca! ¡No, no, no! Va a venir Nadine para jugar al diálogo con Mimi. ¿Quién viene, señor? Nadine, Nadine, Nadine. ¡Buenas! ¿Cómo vas, Nadine? ¡Pare un poco! ¡Pará! Bien, los capitanes del día de hoy van a ser, van a ser, Kiko, Kiko y Maluma. ¡Opa! ¿Bueno? ¡Mierda! Pero Maluma es un profesor, seguramente lo elija. Kiko, ¿a quién lo elijas? ¿Qué dijo? ¡Ah, Peter Parker! ¡No, la concha! ¡Tatumia! ¡Tatumia! Yo me elijo a Juli Pérez Regio. A Pérez Regio. Kiko, ¿a quién elige usted? ¡Uy, no me digas que se viene! No, no, no. Yo me elijo... No, no se pongan ahí. Yo le elijo a la mitad hombre, mitad femenina, que está levantando la mano. ¡Esa es la que está a regre! Primera vez que alguien se arregla porque está en mi equipo. ¡Uy, a la fan! Maluma, ¿a quién elige usted? Yo voy con Nadine. Nadine, Nadine. Miren, Nadine. Kiko, le queda Delivery. ¡Uuuh! No, el Bomba. ¿A quién elige? Delivery. ¡Qué equipazo! Y a Maluma le queda el Bomba. No sé cuál es peor el equipo. ¡Vamos, Bomba! No sé cuál es peor. Arranca el equipo de Maluma. Arranca el equipo de Maluma. Le va a llegar el mensaje a su capitán, a Maluma, que debuta hoy como capitán. Y mientras que le llega el mensaje, tengo una recomendación. En este caso es un agradecimiento. Gracias, Clean New Argentina, por cuidarnos y por sanitizar todos nuestros espacios. Los mejores, ¿eh? Clean New Argentina. Mira, Nico. Somos Clean New, una empresa de tecnología en sanitización y blindaje de tejidos. Hoy lo más importante es contar con un ambiente protegido para vos y los que te rodean. Por eso, nuestros servicios cuentan con fórmulas exclusivas y lo último en tecnología UVC, que dejan tu espacio libre de virus, bacterias y hongos. Garantiza el funcionamiento adecuado y seguro de tu empresa. Clean New, el blindaje de tu hogar. Bien, ¿le llegó Maluma? Esto ya lo tengo, ¿eh? Pero por lo que vi el mensaje, se me fue un jugador. ¿Cómo? Tuve problemas con internet, Nadine. Tranca, no te das drama. Uy, no, 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 usted no, usted no. Uy, Nadine está con problemas de internet y no está, y Ángel, ahí está entrando de vuelta. Ahí está entrando de vuelta. Delivery, usted pertenece al equipo de Kiko. Vuelva al equipo. Ahí entró. No tendría ningún problema, señor, ¿eh? No, no, usted, usted el equipo de Kiko. Correte, Paca, regreso el Feng Shui. Bien. Atención. Es una novela esta, ¿no? Le pregunto a la... ¿Es una novela? ¿Esta fue una novela o una película? Uy, ya cuando no sabemos que es difícil. No, 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 es conocida, es conocida, pero para no hablar boludece. ¿Qué es? Película, 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 película. Película. Mala amiga. Tres. Muteate, Maluma. Uno. Llama a Luma. Dos. Primera. Corazón. Amor. Amor. Corazón, corazón. No, amor, amor. Corazón. Corazón, sí. La segunda. Valiente. Mucuroso. Fuerte. Corazón valiente. Corazón valiente. Correcto. La de Mel Gibson. La de Mel Gibson. Bien bomba, bien bomba. Bien. No mire nada, se da cuenta, ¿no? Nadine está ahí con quilombo de conexión, por eso es que desapareció. Que venga el equipo, por favor, de Peter. Ahí está, muy bien. Le va a tocar a la fan. Uy, qué equipito que es este. Le va a tocar a la fan. Mientras que le llega, mientras que le llega el mensaje a la fan, te cuento que los amigos de BGH presentan una nueva experiencia gastronómica interactiva. ¿Querés aprender cocina con el gran chef internacional, Cristóbal? ¿Desde tu casa? Claro, que si tengo la solución, Nico, conseguí tus entradas en plateanet.com y unita su ciclo de cocina online, mirá. Soy Cristóbal. Hijo de la tradición, pero también de la exigencia y de la perfección. También me gusta compartir los grandes secretos de nuestra gastronomía tradicional francesa. Academia de Cocina. Con Cristóbal. Conseguí tus entradas en www.plateanet.com. Estoy listo para cocinar con ustedes. Bien, gracias a Cristóbal. ¿Les llegó fan? No, no me llegó nada. Por eso entonces quiero aprovechar para contarles que a mí se me parte el corazón que no me quieran seducir. ¿Por qué seducen a todas las chicas menos a mí? Ya me llegó. Por algo será fan, dale, metele. Quiero ganar. Es una serie, es una serie esta. Serie barra novela. Tres, dos, uno. Ya fan. Dos palabras. Dos palabras. Dos palabras, la segunda, dale. Bebé. Bebé. Amamantar. Dormir. ¿Es parecido amamantar? Decime si es parecido amamantar. ¿Puede, Kiko? ¿Es parecido? ¿Tiene que ver con un bebé? ¿Tiene que ver con un bebé? Criar, criar, criar. Criar, criar. Criar, educar. Educar. Maneja. Enseñar. Manos. Enseñar, educar. Dedos. Uno. La primera. Uno. ¿Uno? Bonita, fea. Cachete. Media, 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 media. Media crianza. Media crianza. Las avestruces no comen. Hacelo más rápido. La segunda. Ay, Dios. Tiempo. ¿Mi mamá? Les voy a decir algo. La hizo muy bien la fan. De hecho, todo el chat la sacó. La está escribiendo. Era la niñera. Todo el chat de YouTube la sacó. La verdad. Lo estaba viendo. Vamos, vamos. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Kiko? Usted como capitán. Ni nada, chicos. ¿Qué fue? Siempre me termino de lo que pensé desde el hit. Pienso yo que le dijo a donde jotes, pero no le dijo a donde jotes. Y no. Me despisto. La verdad que no. Aparte. Bien. Le va a llegar ahora a Pérez Regio. A Pérez Regio. Ah, Pérez Regio. Ahí va. Uy, Nadine está, te digo. Está más congelada. Nadine está complicada. Iba a decir algo que no está bien. Ya la tengo. Algo que ya le dije una vez en un programa con un invitado. Listo. Ya la tengo. No, guarda. Tres. Es una película. Tres. Dos. Sí. Uno. Ya. Cinco. Cinco. La primera. La primera. Él. Ella. Él. La segunda. Eh. La quinta. Corazón. Corazón. El corazón. El corazón. La cuarta. El negro. Tela. Oscuro. Remera. Oscuro. El lado oscuro del corazón. El lado acá del corazón. Sí. ¿Cómo la sacó? Ah, vos. Ah, vos, bomba. Qué bien. No leí nada. ¿Diviste que no leí nada? No la puso nadie tampoco. No la puso nadie en el chat. Bien. Muy bien. Acá tampoco. Dos a cero. Cuidado el equipo de Kiko. Es paliza esto. Y ahora le va a tocar a Peter. A Peter. Atención. En el Dream Team del Dígalo con Mímica. Este equipo conformado por Kiko, por Delivery, por la fan y por Peter. Avise Kiko cuando, eh, Peter cuando le llegue. Me llegaste a confundir de vuelta con Kiko. Te juro que me entre de transporte y te apuñalo. ¿Puedo llevar el chiquito? Me llegó un audio de mi abuela. No sé qué querrá. Perdón, te voy a cortar. Por ahí, a ver si. Hola, Nico. Gracias por lo de decirle a los chicos por los saludos. Gracias a los chicos para los saludos. Besos para todos. 10 puntos. Aquí Kiko ni lo registró. ¿De qué me pasas un número para mandarle un mensaje activado? No, ni en peda, ni en peda. Bien. ¿Le llegó, Peter? Es una serie barra, eh, eh, novela. Es una serie. La conocen todos. No la complique, señor. La conocen todos. Tres, dos, uno, ya. Tres palabras. La primera. Dale, metele velocidad. La del medio. Casado con hijos, casado con hijos. Casado con hijos. Gracias, gracias, gracias. Bien, bien, bien. La sacó enseguida. ¿Quién, Kiko? La sacó enseguida, excelente. Bien, Toliveri. Rápido. Bien. Atención. Este equipo está diezmado, pero igual se la banca. Le va a llegar ahora, le va a llegar ahora a Pérez Reggio. Ah, no, ya la hice. No, no, ya hice la película yo. Al bomba, perdón. Al bomba. La bombita. No, amigo. Vamos a ver, que quiero hacer la prenda hoy. De los peores actores que hay en Argentina, eh. Pero gran cantante. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero le mete onda. Se está mudando solo. Si necesita por ahí alguien que le mude, no sé, que le dé platos, cacerolas, ollas, bueno, arroba bomba, gente. Gracias. Perfecto. Siempre viene bien, ¿no? Le falta un secaplato, vi, por ahí. ¿Le llegó bomba? Sí. Bien. Tres, dos, uno, ya bomba. Tres palabras. Vamos, vamos, va. La primera. Él. Él. Hombre, mujer, monstruo. Monstruo. Hombre. Mujer. Mujer. Hombre. Hombre, hombre, hombre. Hombre, 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 hombre. Hombre de negro. La tercera. La tercera, dale. Hombre que cae en el vacío. Hombre al vacío. Salto al vacío. Hombre al vacío. Hombre fuerte. Hombre de fuerza. Hombre cae en el cielo. ¿Qué mierda es? ¿Cae en hombre del cielo? Hombre caído del cielo. Hombre al agua. Hombre al agua. Bien, bien. Bien, Maluma. Vamos. Abuela, me hacés mal. Qué bien. La sacó. Me mandó, abuela. Me reajité. La sacó. Y ahora le va a tocar. A delivery. ¿Vio esto? ¿Vio esto? ¿Qué? Un alicate, sí. Con esto me la voy a recortar si pierdo. No. No. Me voy a tocar a delivery. Kiko, ¿quiere alguna palabra de aliento a su equipo que es el capitán? Sí, primero que mi saludo, mi saludo de equipo. Dale, dale. Me entendieron en orden. No, no, no. No. Hagan el saludo del capitán. Hagan el saludo del capitán todos. No sean malos, dale. No sean malos, bien. Yo lo quería más hacer. No lo voy a hacer el saludo, delivery. Vamos. Es una película. Vamos, delivery, papá. Escuchame. Tres, dos, uno. Delivery. Ya delivery. Este es malo. Cuatro. La primera. La tercera. Tercera. La quinta. La tercera. No confundas. La segunda. Segunda. Tiros, armas, guerra, guerra. El fin del mundo. Batalla. El fin del mundo. El libro. El libro. El revólver. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven que te mato, ven que te mato. Ven que te mato. El robo del siglo. ¡Bien, fai! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Muy bien. ¡Bien, fai! ¡Viva el equipo equipo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Un saludo para el Conci y Victoria! ¡Callate! Eso no, ¿eh? No están bien. Eso es el delivery. Le va a llegar ahora, va a tener que repetir. Vamos. Maluma va a tener que repetir. Vamos, Malú. No hay problema, no hay problema. Le va a llegar, pero antes de que le llegue a Maluma, tengo una recomendación. Atención. Esto, atención con esto, ¿eh? Siempre quisiste saber cuáles son los secretos de maquillaje de Pampita, no te podés perder la Masterclass online, en vivo, donde ella y su maquilladora, Estefanía Novillo, te van a mostrar el paso a paso de un maquillaje de noche y mucho más. Nos ve siempre, Carolina, le mandamos un beso. Conseguí tus entradas en plateanet.com, mirá. Si querés conocer todos mis secretos de maquillaje, en esta clase online te los vamos a contar todos. Hace 20 años que maquillo Pampita y te voy a dar todos sus trucos. Puedes sacar tu entrada por plateanet. Los esperamos. Bien. Bomba. ¿Me llegó? No. A Cris. Ahí ya le va a llegar. A mí me tiene que llegar, pero no me llegó todavía. Perdona, Maluma, Maluma, perdón. Ahí está, ahí está. Bien. Listo. Tres. Silencia. Dos. Es una película. Tres, dos, uno, ya. Dos. Dos. Dos, se agarra la cabeza. Ay, Dios. Dale, dale, actúa. La primera. Celular. Celular. Antena. Señal. Señal de Dios. Señales. Jesús la de resurrección, ¿no? ¿Alguien versus Predator? ¿Comerá? Son dos. La primera, sí. Chateando. ¿Ya? Chateando con el diablo. Mensaje. Sí. ¿Qué? Es insoportable. Es por ahí, ¿no? Aparte se ríe, ¿viste? Señal. Mensaje. Spider-Man, ¿qué hace? Radio. ¿Qué? ¿Qué? Celular. Red. No. Red. Red. La de Zuckerberg, bomba. La de Zuckerberg. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Es red algo. Red siniestra. Red social. Red social. Es correcto, pero no, no, no. Es correcto, pero lo que no es bueno vale. No, no, no. No puede mostrar la red. No se puede. No se puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Mostrar la antena de Wi-Fi? ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Escuchame, cualquier cosa, Maluma, las quejas las mandá después por mail, ¿sí? Y encima, pará, encima tenemos un jugador menos nosotros. Pues está bien, Maluma. Pero no tiene nada que ver. Nosotros tenemos tres jugadores menos. Tenemos a Kiko. No puede mostrar aplicaciones. No, no, está mal, está mal. Tienen a Kiko ellos igual. Está todo emparejado porque está Kiko, che. Sí, sí. Atención. ¿Con quién habla? ¿Con quién? ¿Con qué se prepara? ¿Con quién saluda? Está todo en manos de él, de su capitán. Atención, Kiko. Se viene el sable, el sable. Kiko. Está todo en sus manos. Está todo en sus manos. ¿Entra en calor? Sí. Señoras y señores. Sí. Corte. Y a la vuelta se define todo con Kiko. Kiko, tiempo para entrar en calor que tiene. Ahí va. Es cortito. Cuatro minutos. Cuatro minutos y volvemos. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Kiko estuvo entrando en calor todo. ¿Están medias? Perdón. ¿Eh? ¿Qué están medias, Kiko? Me siento más cádido así. Ok. Ok. ¿Ya? Sigue con el short ese de Oldboy, sigue siempre. Bien. ¿Kiko? Maluma, usted es de otro equipo. ¿Le llegó la película, Kiko? ¿Le quiere decir algo a su equipo antes de hacerla? Que no nos digas nada, señor. Ok. Bien. Tres, dos, uno, es una película, ya. Cuatro palabras. Encima, cuatro palabras. Correr. ¿Eh? Suerte. Suerte. Forrest Gump. No. Los supercampeones. ¿Es que juega el fútbol? No, vi una pelota. ¡Uh! 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 La pide. La pide. ¡Armitro! 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 ¡Cita! ¿Qué hace? ¡Gol! ¿Qué hace? ¿La para? ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Pará! ¡No, no, no! ¡Le está cayendo el pelo! ¿Qué la para con el pecho? Estabilidad. ¡Uh! Se cortó el pelo. ¿Qué le pasó? ¡Uh! ¡El pelo cortísimo! ¡Se rapó, bro! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Se rapó, Kiko! ¡La espada! ¡Tiempo! ¡Es espectacular la chilena que tiró! ¡Era! ¡La Jimmy Adam! ¡No! ¡Escape a la victoria! La de Silvestre en Estalón. Con Ardiles. Peliculón. ¡Está pelé! ¡Escapate de esta, Kiko! Acá está, miren, la de Silvestre en Estalón. Está Pelé, que tira a la chilena. Claro, por eso tiró a la chilena. Muy bien, Kiko. ¡Vamos! ¡Qué inteligente, Kiko! Actuó Pelé en esa. Por eso tiró a la chilena. ¡Claro! ¡Es espectacular! ¡Tiroí todo, eh! Bien, bien. Sí. ¿Está bien, Kiko? ¿Se lastimó? No, 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 no estoy bien. Ojalá que me hayan visto en las elecciones y me llevan para jugar con Messi. Seguro. ¡Va a chaganes conmigo! La fan, Kiko, Peter y Delivery van a tener que hacer la prenda. Delivery acaba de cumplir la prenda recién. La producción está analizando si lo va a autorizar o no. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Rápido que se viene Avanti. Nada, que sos un genio. Te mando un beso gratis. No, decime. Te chupo de las medias. Que si se puede analizar la posibilidad de que pierda uno o dos por equipo. ¿De que pierda uno o dos? Claro, no los cuatro. Porque si no yo me tengo que fumar al lastre este. Me entendí que está con el espadachín. Tiene que hacerla cuando es debida la prenda. Porque usted no está en carácter de reclamar nada. La verdad. Por eso me callo y te mando un beso. Perfecto. ¿La que estoy tocando o la otra, Peter? La que estás tocando. Bien, la que estoy tocando. Y después tocame esta, señor. ¡No, no, no! Tienen que hacer un video en la historia haciendo como si agitaran y descorcharan un champán cuando ganaron la Fórmula 1 y abajo poner... Perdón, arranqué la escuela de mismo. No, no, no. No, señor, señor. ¿Puedo pensar que me estoy tocando? Espere, 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 espere. Es bastante. Vamos, tengamos, honestamente, consideración como amigos. La tiene que hacer, la tiene que hacer. Se quedan con Avanti, amigos. Nos vemos mañana. Y no soy tu amigo. ¡No, no, no, no! ¡No te invitan estos gansos! ¡No te quiero! Hasta mañana, chao. ¡Chau! ¿Qué pasa contigo? Dime.